y que tal amigos de youtube como están bienvenidos aquí les traigo un nuevo vídeo de The Trigger 2 bueno muchas gracias a todos por ver mis vídeos anteriores muy bien ya he conseguido los 500 tartas así que si disculpas no estoy haciendo ningún vídeo chicos estoy completando la misión de las 500 tartas del aniversario del juego de The Trigger 2 bueno tiempo límite ok ok ahorita no tengo tiempo bien no lo meto mira ya conseguí las 500 tartas voy ya voy por segunda vez que yo que he pasado los 500 lo he completado los 500 de un evento de cómo se llama de The Trigger 2 y yo voy por segunda vez la primera vez lo logré es el recuerdo de mi vídeo anterior del vídeo de de Pascua sí 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 de Pascua bueno el evento de Pascua me refiero al evento de Pascua 500 huevos de Pascua 500 huevos de Pascua y le conseguí le conseguí esto mira la mariposa es un cuchillo es un cuchillo es un cuchillo es un super cuchillo afiliado bien la mariposa y gané y gané y gané a ver voy a saludar a mi compañero hola cómo estás saludos ahí está bueno jajaja saludos bien bien perfecto muy bien muy bien y hoy conseguimos las 500 tartas 500 tartas del evento aniversario de Madfinger bueno el siguiente bueno y el siguiente evento segunda vez que conseguir es el aniversario de Madfinger el aniversario de Madfinger se celebra el aniversario el aniversario de Madfinger con nosotros encuentra todas las tartas y lleva tu premio bien ya le conseguí 10 tartas miradas por 500 o por 50 voltiquines y ya le conseguí los 50 tartas por por qué a ver por qué a ver por qué a ver un ratito ahi esta refuerzo de dinero si 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 dice refuerzo del dinero ya le conseguimos el refuerzo del dinero encuentro encuentra mi 400 que conseguí en 150 tartas y gané 50 de dinamita o no 50 de bomba perdón bomba bomba y después de eso ya encontré 500 300 tartas la conseguí de conseguir 300 tartas me dieron un refuerzo por 24 horas de la velocidad y al final hace un ratito chicos ya lo conseguí los 200 de oro y menos y ya conseguí los 500 de oro bueno en el próximo de 25 puntos m15 bueno en el próximo de 20 chicos yo les voy a enseñar cómo conseguir por su caso el próximo evento de 50-200 de oro sé qué evento se viendra pero en el próximo evento que te por halloween por navidad lo que sea en el próximo evento de death trigger 2 yo voy a dejar el mejor consejo para que consigue los 500 los 500 en el próximo evento de no sé una calabaza de halloween no sé o de navidad de navidad bueno por si acaso los eventos de los 500 yo te voy a enseñar cómo se hace bien por si acaso por primera vez juegas death trigger 2 está en el nivel 1 o 2 algo así el nivel 1 o 2 a ver cómo es que te voy a enseñar cuando juegas por primera vez el trigger 2 te recomiendo que guardes tu dato de juego en el facebook sí 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 para por si acaso por si acaso si te olvida la contraseña de no te acuerdas tu nombre de usuario por si acaso si ya no te recuerdas tu nombre de usuario tu contraseña del juego una recomendación guárdate de tu juego para activar el juego de la triga 2 por facebook o también o te puedes guardar en en su cuenta de google play algo si tu cuenta de google de tu play store de tu cuenta de google play o play store ahí te lo mejor recomiendo para que la guardes todas tus partidas ni un perder ok cuando si juegas por primera vez el juego tiene que tienes que jugar las misiones las misiones ok la misión de uno de campaña de eeuu ya te la recomiendo el juego la recomendación al juego es que tienes que nivelar como se llama armadero bueno primero antes de nivelar de armadero armadero perdón armadero antes de que te niveles niveles de armadero tienes que nivelar la tecnología la tecnología ahí está la tecnología nivel de la tecnología te van a durar como 10 minutos 5 minutos algo así de la tecnología nivel 2 bien perfecto y luego nivela armadero niveles de armadero nivela de la américa nivela de ingeniero ingeniero a ver voy a nivelar de estos días y luego nivela el contrabandista contrabandista bueno te voy a explicar para que te den menos descuento se va a decir menos descuento por su escaso si quieres comprar algo con oro o algo así te va a dar a ver un ratito repito ahí está antes costado 14 pero ya bajo por 13 ahí está 850 voy a nivelar ahora mismo voy a nivelar ahora mismo pero pero antes pero tengo una recomendación chicos antes antes que sin niveles como se llama de armadero médica contra contra que a los ratitos contrabandista a veces me trago contrabandista y ingeniero tiene que conseguir todas las médicas todos no conseguir como se llama a nivel físico a más específicos de conseguir por analgésicos como venta en las técnicas puro de cómo se llama analgésicos y luego con generales de juegas se va a decir granada de ferni fragmentación granada de fragmentación tiene que conseguir como 20 granada de fragmentación 20 granada de fragmentación 20 de médica no 20 de perdón 20 analgésicos analgésicos perdón analgésicos y 20 de granada de fragmentación por cierto y después de esto hay que ver a desbloquear cómo se llama el plano el plano del pollo explosivo el plano de pollo cohete el plano de mina triple el plano de pollo centela el plano de municionero el plano de torreta ametralladora ametralladora puedo conseguir todos los planos de todos los planos de todos los planos de todos los planos de cómo se llama autocuración 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 también planos también planos con figuras también te puedes coger planos del cuchillo cuchillo el bar de cuchillo bate pichos 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 para que tiene puro pichos así como como clavos como clavos algo así como clavos cuchillo bueno este es la primera arma tiene que las armas bueno por primera vez cuando juegan de 3 en 2 de la primera misión a la segunda misión de la segunda misión te van a dar este arma esta arma tiene que esta arma de la pistolita se llama GZ-75 y cuando estén en el nivel 4 de la misión en el nivel 4 de la misión te van a dar este arma se llama MP5K 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 y te van a dar en el nivel 4 de la misión y te van a dar y ahí siguen luchando luchando y tienes que repetir todas las misiones de mis hasta para misión 4 en la misión 4 tienes que repetir todo 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 tienes que repetir tienes que repetir para que conseguir el dinero bueno mejora científico no tengo ganas mejora científico bien yo te voy a enseñar bueno ya el evento chicos bueno el evento chicos no lo ven esos verdes ahí lo ven dice verde Denver bien en la misión de Denver del color verde estos son que están viendo de la como se llama del evento algunos mapas ahí busca algunos mapas se van a buscar algunos mapas se dan uno como se llama algún bueno por ejemplo de la tarta tienes que buscar la tarta en unos mapas en unos mapas fáciles en unos mapas difíciles te voy a enseñar como se hace voy a jugar un rato voy a jugar bien voy a jugar de la tarta bien esta misión es muy fácil bueno algunas funciones muy difíciles o algunas misiones no muy fáciles bien te voy a enseñar como conseguir la tarta esta misión esta misión por ejemplo tiene que buscar tiene que buscar la tarta voy a jugar no cómo está agarito ahora sí ahora sí ahora sí bueno ahora sí tiene que buscar la tarta ahí está ese acá hay uno tiene que buscar buscándolo buscándolo tiene que buscándolo 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 y matando zombies tiene que buscar tiene que buscar en este mapa a ver vamos a matar los cientos de zombies vamos a bueno si te preguntas como consigo estas armas que estoy utilizando es fácil es fácil bueno no es fácil esta arma tiene que nivelar al mero nivel ahora que tengo que matar acá a ver bueno a ver acá la cabeza perfecto la maté ahí está tiene que buscar la tarta tiene que buscar la tarta por todo lado ahí a ver vamos a perfecto ahí está bueno la imparta ya la bueno ya encontré una tarta ya encontré una tarta menos la tarta de los secretos de los secretos como el chanchito entiendes el chanchito tiene que buscar el chanchito bueno la canción de chanchito te gana más dinero chicos te van a ganar más dinero sigues bueno cuando ya llegaste cuando yo te desbloqueado estos niveles este es como se llama misiones verdes tiene que jugar tiene que jugar como se llama escort o buscar y destruir bueno buscar y destruir como se llama buscar y destruir buscar y destruir significa buscar altavoces o si no altavoces o radio bueno escort te voy a enseñar escort significa tienes que proteger a un miembro herido bueno un miembro herido sobreviviente herido bueno qué se dice sobreviviente herido o si no o o si no a la chica la chica médica la chica médica bueno pura sobreviviente herido la chica médica tiene que protegerla o también o tiene que protegerla a la chica o que se está disparando los zombies en un helicóptero algo así y acá poder correr como se hace poder correr bueno te voy a explicar poder correr es como es como a ver a ver a ver el poder de correr es como a ver a ver a ver te voy a enseñar tienes que correr bueno de un a ver te voy a mostrar el poder correr es como tienes que conseguir bueno ay ya no me acuerdo ya espera 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 así reestablece el combustible tiene que tiene que poner el combustible con de una máquina establecer algo así ya con este mapa chicos que ustedes están viendo con este mapa eh tiene que buscar de como se llama de la pata o huevopax o lo que sea de leyendo del juego bueno vamos a matarle a los zombies en este mapa hay que poder comprarle todo de leyendo del juego a los zombies los vamos a disparar aqui vean bueno de la pata bueno ya encontramos uno tiene que seguirme bueno tiene que seguirme asi para otro 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 acá Jajaja Bueno Acá el otro La tarta Bueno la tarta aquí estaba Pero ya disparé y la conseguí Yo la encontré Bueno Bueno si no puede Si no puede con este zombie Dicen Naruto Elefante Jajaja Quiero la granada y listo Ya la vamos a buscar Ahí está la tarta Mira mira Así va a encontrar Por ejemplo la tarta, huevapacua Como se llama la calabaza Algo de navidad Agrofilmonos del evento navidad Con este mapa Te puedes encontrar Rápido De la carta Ya le hablé del evento A ver vamos a disparar Si no hay carta Tiene que buscar 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 Para poder encontrar Ah generador Bueno Generador Este zombie De que estoy hablando Si no puede Quiero la granada Y listo A ver Con este mapa Te puedes buscar Rápido O buscar Y encontrar Y encontrar rápido De la tarta Del evento De juego Que te piden Que tiene que encontrar Algo así Sigue buscando Y tiene que Y tiene así Y tiene así Hacer la jugada Izquierda Derecha Arriba Abajo Así Por eso Pero si te gasto La munición Si no hay Pero Bueno Si no hay municiones Uy Le paré la cabeza Acá Acá hay Establecimiento De municiones Que te puedes Decargar Rápido Bien Vamos a disparar Bien A ver Listo Vamos a... Uy Bueno El combustible El generador Bueno Tiene que llevar El combustible El generador Muy rápido Antes de que se acabe Acá Cuando conseguimos El combustible El generador A ver Para Ya Mirad Cuando El jefe Es muy fácil Bueno Con el fuego explosivo Es el que llega Bueno Con el fuego explosivo Te llega a matar El jefe Zombie Bueno El jefe De los jefe Del Zombie De The Trigger 2 Más Rápido Lo más rápido Es posible Bien Vamos a disparar Más con Bien En la cabeza Bien En la cabeza En la cabeza Bien Vamos a buscar Vamos a buscar El combustible Rapidito Para el generador No Lo más rápido No 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 Ah, antes chicos, antes que comience una partida tienes que comprar algo de las curitas, algo así que las hablé del médico, curitas o comprar granadas, aquí es el máximo de nivel, ahí tienes que comprarte todo, como te apoyo explosivo Vamos, 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 vamos Bueno, este murió Bien Vamos buscando combustibles Bueno, bueno, yo le nivele como se llama Esto, bueno, en la cabeza Hay las jugadas de la izquierda a la derecha Si antes se toca, ahí Así, o si no, cambiate de alarma rápido, antes que el zombie te... Antes que el zombie, como se llama Te toques, o algo así, o te lastimen Punto en la cabeza, bien Es perfecto Tiene que apuntar a la mira En la mira, chicos, en la mira, tienes que dar un headshot Bueno, el hidropundo es fácil para matar Con el explosivo, ¿listo? Con el polo explosivo, ya está Así 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 Uy, 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 estoy en el zombie Ahí está Ahí está Bueno, la cabeza... Bueno, tiene que disparar en la cabeza, chicos Cuando dispara en la cabeza, así Que gana más dinero Bueno Ah, chicos En la que... Si hay nivelado de la tecnología 7 En las misiones, bueno En las misiones Te van a dar de... Bueno, le dan... De plata Bueno, de... Bueno, de plata Aumentando de plata Así Vamos a ver Esta Esta es mi cuenta original, creo Bueno, me queda 5 minutos en la misión Pero vamos a... Rapidito Pero está... Viene por atrás Vamos a disparar este... Eso... Cuando el zombie... Cuando... Cuando el zombie... Te explota... Aléjate Hace que el zombie se explota... Aléjate... Rapidito Así... Vamos a... Aléjate... Así... Izquierda... Derecha... Es como... Bueno... Es como... La jugada de Free Fire Algo así... Así... Nosotros... Derech... ¿Si lo vamos a pasar? Yo creo que está... ¿Si lo vamos a pasar... Si lo vamos a pasar... ¿ methodes? Si lo vas a pasar... Encantar 추A El paladero Vamos a ver el hacha Mira, mira Mira, pongo el hacha Uy, la cabeza Te corre tan rápido Estas armas más chetadas para matar zombies, rapidito A ver Ahí está Vamos a... Vamos a ir al generador rápido, antes de que se acabe la energía Antes de que se acabe la energía, rapido, 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 rapido Un chato, bien Vamos a ir al fondo Vamos a ir al fondo Vamos a ir al fondo Vamos a matarlo, vamos a matarlo en la cabecita Ahí está en la cabecita A ver, vamos a ir por ahí en la cabeza Listo Uy, me quedaba un minuto en la pila Perfecto, vamos a ver... Uno, dos, ya está No Vamos a ir al fondo Es que es el revanche, es que el revanche, ¿no? La cabeza Y... Bueno, vamos a montar rápido Vamos a montar rápido, y combustible, rapidito Es que... Perfecto Uyuyuy en la cabeza No, 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 no Vamos a disparar, 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 disparar Ahí está Bien, bien, bien Ya conseguimos Bueno, ya conseguimos Tenía que esperar a explotar los zombies Bueno, no importa Jajaja Bien chicos Este es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver el video Y si te gustó por favor No se olviden sus manitas arriba Sus likes Sus likes Sus manitas arriba, 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 arriba Sus manitos likes Sus likes por si les ha gustado el video Y si de nuevo Suscríbanse al canal Para que Youtube se abriste Cuando yo subo videos O directo chicos Bueno, mando saludos a todos Muchísimas gracias por acompañar el video De hoy y bueno, muchas bendiciones Y se me fui A ver, se me cuida Y nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!